Me encanta la noche, los DJs, la música, la gente, es todo increíble, es todo increíble. Me encanta escuchar música en la playa, mientras hago el amor, la mezcla de música y pasión, así que me vuelva loca. Este sonido envolvente, no sé qué tiene, vuelve loca la gente, vuelve loca la gente, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. No te pares, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Viciosa. Soy una viciosa. Me encanta la noche, los DJs, la música, la gente. La gente, la gente, la gente, es todo increíble, es todo increíble. Me encanta escuchar música en la playa, mientras hago el amor, la mezcla de música y pasión, hace que me vuelva loca. No te pares, déjate llevar. Déjate llevar, déjate llevar. Déjate llevar, déjate llevar. ¡Viciosa! 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 ¡Soy una viciosa! ¡Viciosa!